Estas son las prácticas, el presupuesto indicativo que tiene cada ecoregimen y la superficie potencial, digamos, que ellos han estimado que se puede acoger a estos ecoregímenes. Estos ecoregímenes varían, como veis, en el tema del leñoso, cubierta vegetal en llano, cubierta vegetal media, de media pendiente, o cubierta vegetal de pendiente elevada, al igual que las cubiertas inertes. Los espacios de biodiversidad no tienen en cuenta las pendientes, pero vemos que el importe planificado, como veis hay, sería el importe que vamos a cobrar por hectárea, lo que está planificado, y la administración que ha dicho, por ejemplo, la cubierta vegetal en llano son 61,07, si lo veis hay, al igual que la cubierta inerte en llano, tiene el mismo importe. Es decir, la cubierta vegetal y la cubierta inerte tienen la misma cuantía de ayuda. Lo que cambia es los espacios de biodiversidad, que tenemos una ayuda, un importe planificado de 56,04. Pero también hay un mínimo, ¿vale?, que nos garantiza la administración. En lugar de los 61, por ejemplo, de la cubierta vegetal en llano, tendríamos los 35,57. Pero, ¿qué pasa si la gente le tiene respeto, no se apunta, sobra presupuesto? El Estado dice que lo va a redistribuir entre la gente que lo marquemos en esta solicitud. Y entonces, hay un importe máximo que puede ir a los 214. Yo creo que ni una cosa ni la otra, pero sí que es cierto que hay mucha gente reacia a la hora del manejo o desconocimiento a la hora del manejo. Existe ese miedo, ese temor de si seré capaz o no seré capaz. Yo creo que los importes de este año van a ser bastante más grandes que los 61 euros. Y encima, como os he dicho, si digo que lo voy a dejar dos años de seguido, tengo esa ayuda adicional de 25 euros por hectárea.